¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Así no! ¡Perdió la pelota! ¡Quince minutos de la primera parte! ¡Atención! ¡Este avance puede traer peligro! ¡Enorme pelota! ¡Buena chance para la contra! ¡Tira! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Intenta! ¡El arquero puede volver a respirar! ¡Busca sorprender con ese pase! ¡Es falta señores! ¡Tiro libre! ¡Recupera la pelota! ¡Quedó mano a mano, señor! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cómo le pegó! ¡Impone su presencia! ¡Y abre el marcador! ¡Qué fantástica combinación! ¡Así da gusto ver el fútbol! ¡Cómo se entienden estos dos jugadores! ¡Cuando se encuentran, son peligrosos! ¡Ahí está quedándose con ese balón! ¡Ahí está quedándose con ese balón! ¡Qué bien lo vio por el costado! ¡Se tira en paloma y está! ¿Tendrá alguna posibilidad? ¡Centro al área! ¡Uy! ¡Cómo lo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Golazo! ¡Nadie puede creer por dónde pasó esa pelota! ¡Un disparo extraordinario! ¡Peligro! 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 ¡Tensión! Un disparo demasiado elevado. Pelota del arquero. La retiene sin inconvenientes. Señoras y señores, llegó al final. Nos vamos al descanso. Los dos equipos pelearon de igual a igual. Fue una batalla muy pareja. Lo bueno es que los dos... Señoras y señores, se pone en marcha el segundo tiempo. Es un partido muy bueno, señores. Vimos goles, pero siguen empatando. Ojalá alguien anote antes del final y lo defina. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Bien por él. Antes del último defensor. Offside. Están usando bien el recurso del offside. Pero ojo que el límite es muy finito. Un error y anda a cantarle a Gardén. Allí está quedándose con ese balón. Hay compañeros esperando en el área. Así no. Perdió la pelota. Ya pasaron 15 minutos. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Si tira un buen centro, puede estar el gol. Qué bien cortó ese pase. Salva su equipo. Uh, justito llegó el corte. Está solo. Tiene que ser gol. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. Manda la pelota al vacío. Pudieron forzar un saque desde la esquina. Quiere sorprender con el córner. Manda la pelota al corto. Dispara. Esta va a quedar en manos del arquero. Se viene el gol. Lo marca con falta. Lo marca con falta. Lo marca con falta. Espalda, señores. Tiro libre. Tiro libre. Atención. A ver si aprovechan el espacio. Hay compañeros esperando en el área. Hay compañeros esperando en el área. Pitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final. Final. Final del encuentro. El partido termina empatado. Pero nadie tiene por qué irse. El partido termina. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.